El presidente López Obrador dijo que en 2023 habrá un nuevo incremento al salario mínimo, pero dependerá de la trayectoria que tome la inflación. Las fuerzas de seguridad iraníes se enfrentan con estudiantes de una universidad de Teherán. Las protestas continúan tras la muerte de Masha Amini. El Canelo Álvarez se suma a las celebridades que han felicitado a Checo Pérez por su triunfo en el Gran Premio de Singapur. Escribió, Checo es el mejor. Murió el poeta David Huerta a los 72 años. La escritora y esposa del intelectual Verónica Murguía confirmó que fue por una insuficiencia renal.